Buenas tardes, entiendo que estás aquí súper cómoda leyendo, por lo que veo, pero me tienes que confesar una cosa, porque esto yo soy incapaz de hacerlo, es decir, yo soy incapaz de concentrarme leyendo delante de tanta gente, y me gustaría que me contestases tu secreto, quizás escogerte un libro que te guste tanto que te consigas evadir de lo que está sucediendo externamente. O sea, sin palabras, ¿no? Un abuso de palabras tienes ahí, entre intentar mantener una conversación y leer es como... Es que lo haces tan bien que hasta cuando estoy yo hablándote te pones a leer. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿De qué es? ¿O cuál es el libro? ¿No te has estado aquí para que te pongas en la vida del libro? No, pero ya que estás leyendo y me gustaría conocerte, me gustaría saber qué lees también. Care Santos, habitaciones cerradas. No lo he oído en mi vida. Pues es un premio, un talento. Quizás debería ponerme más al día de lo que está sucediendo en el mundo de la literatura, quién sabe. ¿Y tú qué es? ¿Tienes ahora mi diarita de Hans o cómo...? Sí. ¿Y tú? ¿Te vas por la calle intentándote con la gente? No, yo básicamente, yo he terminado de trabajar. Entonces estaba quedando con un amigo, de hecho iba camino al encuentro con él. Pero te he visto y he dicho, hostia, pues antes de ir a por él, ¿por qué no conocer a una chica que me parece bastante molena así de inicio? Y me apetecía descubrir si eres tan molado como me parecías al principio. Ya de paso era corto el rollo leyendo el libro, ¿no? Bueno, pero si te corto el rollo leyendo el libro es para ofrecerte algo mejor, que esté en una conversación conmigo que nunca la habíamos tenido. Ya. Sí. Viéndolo así puede empezar. Puede ser interesante. ¿Cómo te llamas? Yo soy Álvaro. Encantada, venga. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí? Uy, mucho. Pero es que de verdad que está muy interesante el libro. De verdad que sí. ¿Tampoco te ha gustado mi portada? No, no. Es que no me gusta hablar contigo ni nada, pero estoy aquí en mi media hora de desconexión total del mundo. Ajá. Y estaba. ¿Y no te gustaría desconectar, hablar con alguien que no conoces y que todavía te queda mucho por conocer? A mí me gustaría más, ¿eh? O sea, tenemos dos opciones. Si yo para hablar ya cuando llego a casa y veo a mi novio, pues ya hablo con él. Vale, yo también he hablado en casa cuando llego con mi novia, no te preocupes. Pero si de vez en cuando conozco a alguien que más... Pues ya hablo contigo, hablo con la gente que tiene en la tienda, hablo con mis compañeros de trabajo, hablo con todo un momento. Entiendo, ya, ya. Estoy entendiendo, estoy entendiendo que solamente tienes media hora. No hablo con nadie. Bueno, en realidad estás comunicando también con tu libro. Creo que no siempre estamos comunicándonos las 24 horas del día. Pero no pasa nada. Sinceramente yo creo que tenemos dos opciones, a pesar de los dos tener novio. Que esto que haya pasado, haya pasado y lo dejemos así, que se vaya y no lo aprovechemos. O ve, que ya que estoy aquí y tú que dispones de 15 minutos, podamos hablar, conocernos y reírnos lo que nos ha escrito. Porque a mí me pareces una persona bastante divertida. Y creo que podría serlo más. Claro, que podría serlo más. En este momento no me pillas muy por la labor, la verdad. Bueno, entiendo que también hay veces que no todos nos encontramos por la labor de hacer algo. Pero a lo mejor que si no lo hacemos, podemos perder alguna oportunidad de divertirnos mucho. ¿Qué es lo que te ha pasado con mi? Entiendo que también me quieras echar de aquí y estar preguntando continuamente por mi amiga. Con mi amigo he quedado en ópera. Y estaba de camino porque yo trabajo en Gran Vía y he bajado ya por aquí. Trabajo en un edificio. Tenemos ahí montados una empresa de habilidades sociales. Y entonces estamos ahí trabajando porque ahora mismo estamos escribiendo un libro y tenemos una reunión sobre cómo lo íbamos a hacer. Así que yo también soy escritor, pero no soy escritor ni de novela, romántica ni nada. Yo escribo libros de autoayuda. Porque nosotros hacemos cosas de... Ah, ¿me quieres ayudar, no? No. Yo ayudo a la gente que paga mis talleres. A la gente que no paga. Yo ahora mismo ya no estoy metido en mi... ¿Me quieres recordar para algún taller solo? ¿Para? ¿Para algún taller? No. ¿Tú te crees que todo esto lo hago por conseguir dinero? No sé, yo no digo... Yo creo que la gente también de vez en cuando se merece un momento de descanso, de reflexión y de conocer a gente que le apetece conocer. Y ese era, por ejemplo, este momento que me estaba saltando ahora mismo. ¿Te parece muy bien? Pero... Exacto. ¿Sí? ¿No te lo puedo acortar? ¿Eh? ¿No te puedo acortar el nombre? ¿Eh? Nadie me llama... Bueno, quizás pueda ser yo la primera persona que te pueda llamar... Me encanta la negatividad con la que estás hablando conmigo, ¿eh? ¿Qué? Normalmente estoy seguro que te veo de fiesta y estás bailando ahí como una loca, dándole todo y tal. Y si me pillas con dos copas de más, pues igual... No, pero... Pero... ¿Sí? Eh... A los señores de Sara les voy a pedir dos copas. ¿Qué bebes? ¿Ron con qué? No, vodka. ¿Vozca con...? Con timón. Perfecto. Pues ahora te lo traigo, ¿vale? Y luego a la salida del curro ya nos vamos de cena, nos vamos todos. Otra cosa es que yo esté por aquí. No, vodka. Si no te vas con tu amigo y te vas de fiesta por ahí, con esa otra... No te pongas celosa, tranquila, ¿eh? No. Y no hace falta que me toques. Tampoco. Ya sé que no hace falta, pero... Me estás cayendo también que es que lo hago por ti. Para ver si te alegro un poco más. Porque me habían dicho que por ahí estaba el interruptón del on. Y entonces estaba tocando a ver si te encendía ahí... Toda esa... Toda esa energía positiva que sé que llevas. Y que sé que almacenas. Pero lo escondes muy bien, ¿eh? Pero la escondo para quien quiero. O sea, ¿y quieres esconderla para mí para que yo la busque? Y que te siga tocando en la rodilla? Eh... Que no, broma. Pero tú misma te has metido en una encerrona bastante grande. ¿Por qué si no me has dejado ni leer el libro? O sea, es que ya no puedo ni leer. ¿Te das cuenta? Ya, fíjate qué mal está España que ya no puedo ni leer en la calle. No puedo ni leer en la calle. O sea, en mi rato libre. Ya. Ya. Lo siento. Ale, ¿lo estás viendo? Sí, qué lindo. Un salgeador chino. Ah, mira, que nadie ha quedado con tus amigos. Y salgiendo tus amigos ahí en frente. Es que me ha hecho mucha gracia. Perdóname. Ya. Mira, que... Oye, que un placer. Realmente es que... Te tengo que decir next, ¿vale? Quiero seguir viendo lo que hay detrás del autobús. Eh... Nos podríamos haber llevado muy, muy, muy bien. Pero nosotros tampoco nos lo hemos puesto tan fácil. Entonces... ¿No estabas esperando un amigo y tus amigos de allí? No, ya está. Son otros amigos. Me ha hecho mucha... Me ha hecho mucha gracia. Entonces, bueno, campeón. Venga. Ah, me tengo que dar dos pesos más, ¿no? Venga. Te daría otros cuatro, ¿vale? Pero te voy a dejar leyendo. Muy bien. Me has caído de puta madre. Es que me ha hecho mucha gracia eso. Tuкомli medida. -, es quebra... No ehkä... No siempre es que la gente... Es quebra eye consistency... No nunca es Binag住. Muy bien. Tu eres amigo mío. Con と bien. En 5-4. Esinated. Bueno. Tienes. Es drie. 勿ana.